¡Ella es increíble! Ahora leí de tus recuerdos Me roban formas viejos De agua en el silencio Te busco fernir en tus sueños El ruido de la gente vuelve en pelo Te busco volando en el cielo El río de la gente va como un baño viejo Y no hago más que rebustar Para que sales con los hijos Pero no es tan extraño 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 Pero agua Vuelvo a repetir Por tus pasos E infuables juramentos No, no, aquello que sentí en nuestra intimidad A un bello, siquiera hay que pedir a decir Que lo habías de volcar en tu sufrimiento No te he venido tanto, te he visto en el canto De mi forma de abrir Te siento, que después que te mueras No haya para ti un lugar Y en el infierno, reten, resulta un cielo Con pago, con tu alma Que yo te arroje, por no ser que mi muerto Que yo te arroje, por no ser que mi muerto Que yo te arroje, por no ser que mi muerto Que yo te arroje, por no ser que mi muerto Que yo te arroje de ser tan pudим ¡Oh, God! 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 Ya no lo quiero saber en la vida de otras relices que no sean las tuyas. Yo te digo la tuya y de mi vida todas las noches sueños que me anuncias. Cuando me despierto me siento más tuya. Y te bendigo bien de mi vida que pienso que no sean adorcios. También se sufre ese nivel y se llora. Pero no importa que mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora. Ya no lo quiero saber en la vida de otras relices que no sean las tuyas. Yo te digo la tuya y de mi vida todas las noches sueños que me anuncias. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo bien de mi vida que pienso que no sean adorcios. También se sufre ese nivel y se llora. Pero no importa que mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora.